Cuando te vi Se prende el fuego, pasan las horas Yo ni me entero, olvido a la gente que estamos solos Baja la luz y comienza todo Es que contigo se prende el fuego Pasan las horas, yo ni me entero Todas las miradas están en nosotros Si se nos acaba, pedimos otro Mojito, mojito, mojito Me marean tus ojitos y el sabor de tu besito Mojito, mojito, mojito Me marean tus ojitos y el sabor Nuestros labios vienen y van Pegaditos, ay, mojaditos De mojito Nuestros labios vienen y van Pegaditos, ay, mojaditos De mojito Es que contigo se prende el fuego Pasan las horas, yo ni me entero Todas las miradas están en nosotros Si se nos acaba, pedimos otro Mojito, mojito, mojito Me marean tus ojitos y el sabor de tu besito Mojito, mojito, mojito Me marean tus ojitos y el sabor de tu besito Cuando te vi, nunca pensé Que ibas a hacer azuquita pa' mi copel Cuando te vi, ay, yo no sé Pero me fui moviendo al ritmo de tus pies Mojito, mojito, mojito Me marean tus ojitos y el sabor de tu besito Mojito, mojito, mojito Me marean tus ojitos y tu sabor Nuestros labios vienen y van pegaditos Ay, mojaditos De mojitos Nuestros labios vienen y van pegaditos Ay, mojaditos De mojitos